Bendigo tu día en el nombre de Jesús. El Señor, cuando hablaba con sus discípulos, charlaba con ellos y hasta le ofreció su amistad conversando con ellos. Ellos aprendían a escucharlo, a preguntarle, a vivir en diálogo constante, convivían de día y de noche. Estaban cuando había gente, estaban con Él cuando estaba solo. Fueron momentos muy especiales. Y ellos oyeron cosas como, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, te lo voy a dar. Ellos escucharon cosas como, no estés angustiado por nada, ora por todo, yo lo voy a responder. De muchas maneras, ellos se dieron cuenta que la clave de su contacto con el cielo era la oración. Al punto que en un momento le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Entonces, Él les entregó una oración modelo, que es el Padre Nuestro, y le puso todos los elementos que llevaría una oración completa. Pero no significa que eso nos encierra a que tengamos que hacer solo esa oración textual, sino que Dios nos enseña a dialogar con Él, a charlar con Él. Dios nos ofreció amistad y nunca podrías desarrollar una amistad con alguien leyendo cosas y hablándole con cosas escritas. Yo puedo leerle un poema a un amigo o a un amigo o a alguien, pero no puedo edificar una relación amistosa si no tengo un diálogo franco, simple. Y así como Dios hablaba con el Padre, Él nos enseña, así como Dios Jesús hablaba con Dios el Padre, Él nos enseña a nosotros a tener una verdadera relación de oración. Así que, alguien me dijo, yo no sé orar, necesito que me enseñen oraciones. Y quiero decirte que la relación con un Dios religioso necesitaría oraciones, pero la oración con un Papá del Cielo, se imagina que me aparezca mi hijo y se siente delante mío y me diga, Padre, vengo a ti a hacerte una petición formal y lo hago respetuosamente, esperando que me sale con una oración de esas. O me río o me enojo. Cuando Él viene, me habla como, papá, quiero preguntarte algo, quiero decirte algo, quiero pedirte algo. Al instante, y uno lo dialoga de padre a hijo. La relación con Dios es una relación a través de la oración, no oración religiosa, sino una charla de amor con un padre amoroso. Por eso, cuando le hablamos a Dios, pedimos al Padre, pedimos a Dios, dice, todo lo que pidas al Padre, a Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer. Entonces, no le pedimos a otro, le pedimos directamente a Dios el Padre porque Él te va a escuchar. Segundo, lo hacemos en el nombre de Jesús para que tengamos la autoridad del que fue perdonado por Jesucristo y Él te va a escuchar. Y entonces, cuando hables, dice, no se pongan a hacer vana palabrería o como hacen algunos pensando que por hablar tanta cosa rara lo van a escuchar. Sino que Dios dice que hablemos con Él, con la frescura y la simpleza hasta de un niño. Así que, nos relacionamos con Él y yo le digo, Dios mío, gracias por este día, gracias por darme vida de nuevo. Estoy admirado de tu paciencia conmigo, de tu amor, de tu grandeza. Y entro a la presencia de Dios con alabanzas, no fingidas, no gastadas, no escritas, sino las que brotan de mi corazón. Y le digo con franqueza, me tiene preocupado este asunto. Dios, estoy con tal problema de trabajo o estoy con este problema en el negocio que no funciona, no estoy pudiendo vender. Dios mío, me preocupa, me carga, yo sé que vos tenés solución para todo, pero primero quiere decir que estoy preocupado. Y eso me genera temores por unas deudas que tengo o por unos compromisos que tengo en la economía y no puedo resolverlas. O Señor, me preocupa la situación de mi hijo o de mi esposa o lo que sea. Y contarle, contarle cuando estás feliz, contarle cuando estás preocupado. Pero nunca le hables desde la lástima, nunca le hables desde la falta de fe, porque la oración tiene que estar impregnada de fe. Dios, me preocupa lo que le está pasando a mi hijo, me preocupa sus amistades o el camino que está tomando. Pero yo te doy gracias porque sos un Dios que cumple lo que promete y me prometiste que vas a bendecir a mis hijos. Por eso yo te doy gracias por lo que vas a hacer con mi hijo. Te pido que obres, que lo ayudes, que lo liberes, que le evites dolores de cabeza, que le evites dolores en el corazón, Dios mío, y que salga de esa situación. Te pido que me ayudes en mi matrimonio, te pido tal cosa y lo hago desde la fe, dando gracias. Entonces, a Dios hay que contarle todo, siempre desde una posición de creer. Y el día que te falta la fe, decirle, Dios, a veces me falta la fe, dame fe y ayúdame a creer. Y Dios te va a dar porque es el autor y el completador de nuestra fe. Nada te va a faltar cuando empieces a relacionarte con Dios. Dios dice que hables con Él todo el día. No significa que tenés que ser un monje tibetano que está encerrado en un monasterio, sino que en tu auto, en tu casa, en tu oficina. Yo estoy trabajando y haciendo mi trabajo y, Dios, te quiero, te amo, Señor, sos tremendo. Y estoy trabajando y estoy planeando algo y por dentro estoy diciendo, Dios, ayuda a que esto salga. Dios mío, bendecí a esta persona que me va a ayudar. Te pido que hagas. No me doy cuenta y forma parte, es como que Él es un compañero de vida, todo el tiempo está al lado tuyo. Entonces, el vínculo no es silencioso. Te animo a que le hables a Dios todas las cosas con toda libertad y que aprendas a escucharlo. Él no te va a hablar con la voz de Hollywood. Él te va a hablar al corazón y te va a hacer entender que es la voz de Él, dándote respuestas y direcciones claras. Y si no oíste nada, no importa, la respuesta igual viene. Que Dios te bendiga.